A 20 años de prisión fue condenado Luis Gregorio Ramírez Maestre, apodado el monstruo de Tenerife o el monstruo de la soga, por el asesinato de tres mototaxistas en el departamento del Cesar. El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento condenó a 20 años de prisión a Luis Gregorio Ramírez Maestre, conocido como el monstruo de Tenerife, por el asesinato de tres mototaxistas cesarenses. La audiencia de lectura de fallo inició a las 9 y 30 de la mañana de hoy en una de las salas de audiencias del Palacio de Justicia de la ciudad de Beidupar. Al recinto asistieron familiares de dos de las víctimas de este asesino en serie, apodado también como el monstruo de la soga, quienes con tristeza acataron la decisión del togado. Cristian Borges habló con los familiares de una de las víctimas de este asesino en serie. Muchas gracias y precisamente hasta las instalaciones del Palacio de Justicia de la capital de Cesar se trasladaron los familiares de las víctimas, quienes indicaron que no están de acuerdo con la condena que le impusieron al monstruo de la soga. Muy duro, muy duro, definitivamente no es lo mismo desde que él partió y no estoy de acuerdo con la sentencia que le acabaron de dar. Veinte años no me parece justo, nada, él se los endulzó y se los llevó hoy que para que le hiciera una carrera y no apareció más. Que se haga justicia como es debido, que veinte años no me parece justo. Uy, era muy noble, un buen padre, buen amigo, buen esposo, buen hermano, mejor dicho, era un pelado joven, trabajador, estudioso. Ella, al igual que los seres queridos de los otros mototaxistas, esperan que los otros procesos que tiene en curso el monstruo de Tenerife tenga una ejemplar pena. Por este caso, el procesado preso en la cárcel de alta y mediana seguridad La Trama Cuba aceptó que mató a los mototaxistas en complicidad con otras personas, pero jamás reveló sus identidades, solo sus apelativos. Cabe resaltar que actualmente el criminal purga una condena de 34 años por el crimen de John Jairo Amador en hechos ocurridos en el municipio que hace honor a su apelativo Tenerife Magdalena.